Nosotros somos Casa Ruido, somos un centro de lutería electrónica y hacemos varios talleres. Uno de los talleres que hacemos es el de hackeo juguete, que se trata de la técnica del circuit bending. El circuit bending fue descubierto por un accidente de Rick Gazala en aproximadamente 1965, 1967, por ahí, donde él está arreglando un amplificador, lo deja sobre su escritorio metálico y esto genera un cortocircuito y sonó. Rick Gazala logró entender que eso era por una falla y dijo, si hay una falla, yo agregando ciertas piezas electrónicas, puedo lograr controlar esta falla y este sonido. Bueno, la gracia es que el taller está también un poco enfocado a aprender tecnología, aprender de electrónica, aprender de música, un poco de sonido, a través de manipular este elemento. Y lo entretenido de las clases es que las personas se pueden ir dando cuenta de que pueden manipular las cosas para poder conseguir cosas mayores. Se dejan de ver el objeto como por lo que es, sino que en qué se puede convertir. Y en vez de hacer el circuito aparte y ponerlo, vamos a poner uno de los extremos en la pila negativa. En el fondo lo que quiere la gente es empezar a entender de este tipo de tecnologías y en el fondo cualquier persona puede aprender la técnica sin ningún problema. Y es muy teórico práctico, como que eso es lo entretenido, como que la teoría uno la puede ver en el mismo segundo que uno la está enseñando. Entonces se genera como una semillita en la cabeza que de verdad esto fue por eso. Entonces hay todo un mundo nuevo sonoro que descubrir. ¡Gracias!